¡Deja de comprar y únete a luchar! ¡Movilízate y hagamos sin vergüenza para de los pies! ¡Pueblo de Madrid, movilízate y hagamos sin vergüenza para de los pies! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡La ganas pago ya! ¡De alquiler social! ¡La ganas pago ya! ¡Ladones! ¡La ganas pago ya! ¡A dónde! 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 De este a este, la lucha sigue, fuerte lo que fuerte, de norte a sur. De este a este, la lucha sigue, fuerte lo que fuerte. ¡Si se puede! 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 ¡A ti me están tirando! ¡A ti me están tirando! ¡Aquí te estás mirando! 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 El 7 de marzo se vota a la iniciativa legislativa popular. Tenemos que seguir la presión para que el gobierno comprenda que va a meter la pata y se va a hundir sin duda la gota. Y tenemos que seguir más cosas porque eso no nos basta. Pero el 7 de marzo tiene que aprobar la iniciativa legislativa popular para que no haya más desahucios, para que la gente no se quede con una deuda de por vida con la banca, para que no haya más desahucios y que tengamos artilleros baratos para todo el mundo. Esto es una lucha de todo el mundo. El 7 de marzo tenemos que conseguir que el gobierno vote a la ley, que el parlamento vote a favor de la ley. Y luego vamos a conseguir más cosas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El 7 de marzo del Grupo Andrés, no tenemos que ser 500, no tenemos que ser 1000, tenemos que ser 10.000. El día que voten la ley, para que vean que si votan en contra, los van a tener en frente. Y les vamos a señalar, el siguiente político que no vote a favor de la ley, todo el mundo va a saber quién es, les vamos a señalar. Y no hay algo que no votar, les quiero ir a salir claro. ¡Curpables! 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 ¡Curps! 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 ¡Los vaqueros patrición! ¡Tenemos más policías! ¡Los vaqueros patrición! ¡Los vaqueros patrición! ¡Los vaqueros patrición! ¡Descatan al banquero! 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 ¡Descatan al banqu La misma mierda es 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 La misma mierda es